Vox Populi. Para un gobernante, decir no es lo más difícil, pero este fin de semana, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, determinó que aquí no se repartirán los libros de la 4T en tanto se resuelvan los recursos de amparo interpuestos, demostrando con ello que en su juventud tiene más altura de miras y un nivel de estadista que nunca, pero nunca alcanzarán otros que han pasado décadas brincando de cargo en cargo. Anunciamos que los libros de texto gratuito no serán distribuidos en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido. Así, Tere Jiménez dio este fin de semana la más clara muestra de que tome en cuenta la voluntad popular. Y luego de dos semanas de consultas, reuniones con involucrados, mesas de análisis y hasta encuestas presenciales y telefónicas, en los hechos, son los gobernados los que están por encima de cualquier otro interés. Muchos padres de familia se están manifestando y yo lo único que tengo que hacer es lo que el pueblo me esté mandando a mí. Y con quien tengo que quedar bien es con el pueblo. Entonces nosotros vamos a quedar bien con el pueblo de Aguascalientes, con la gente de Aguascalientes, pedimos respeto también, como nosotros también siempre hemos dado el respeto a los demás. Por lo pronto, desde la 4T, ya pusieron el grito en el cielo. Gritos que han sido opacados por el enorme apoyo que los ciudadanos de a pie, los padres de familia y la gente de bien ha dado a la decisión de la mandataria estatal.